Yo les diría que dejen a un lado sus creencias religiosas y empiecen a legislar y a pensar en torno a lo que todas y todos necesitamos. Tenemos la laicidad, permite que todo mundo pueda tener una creencia. Yo les pediría que lleven sus credos con respeto hacia el resto de la población. Bueno, la necesidad de un Estado laico pasa por intentar hacer realidad este país plurinacional, pluricultural. Es decir, en la medida que tengamos un pensamiento único, una sola forma de ver la realidad, dejamos de lado toda la riqueza cultural que también tenemos. Y por eso es la necesidad de un Estado laico, pues exigiría que en sus planes de gobierno se integre la pluralidad cultural del país. Me parece que es básico exigir a los candidatos que se pronuncien sobre el tema de Estado laico. ¿Por qué? Porque todos y todas tenemos valores, principios, desde nuestra crianza y nuestra familia, pero debemos dejar al momento de legislar estos valores y principios y funcionar laicamente, funcionar en el respeto a las diversidades de creencias y a la pluralidad de la población. Conoce tus derechos para decidir laicamente.